Escuche lo que han dicho las familias. No, lo he visto varias veces. No es tanto la declaración lógicamente dolorosa de quien ha sobrevivido pero ha visto morir a dos amigos, como la acusación que lanzan las familias y el grupo de espeleólogos. Escuche. Lo he visto. Es un asesinato hecho por las autoridades marroquíes y consentido por el gobierno de España y su principal responsable, Mariano Rajoy. Se habla de asesinato y de complicidad. Ya lo acaba de escuchar. ¿Qué tiene que decir, ministro? Muy dura esa declaración, lógicamente también porque han muerto dos personas. El asesinato es un homicidio con dolor, con voluntad de matar. Eso dice el derecho penal. Y yo no creo que nadie en Marruecos tuviese voluntad de matar. Francamente no lo creo. Pero hablo de disfunciones usted mismo. No solo ellos ponen... Y dije también, dije algo más desde el primer momento, que a mí me hubiese gustado que el avión hubiese estado cuando nosotros pedimos que estuviera porque nos hubiésemos estado más tranquilos. Probablemente, no sé, no lo sé, esto es jugar a hipótesis de futuro. Si hubiese cambiado o no, porque lo que he visto luego en el vídeo de la Guardia Civil, es decir, los mejores especialistas que tenemos que vinieron de Jaca, 26 horas sin parar para sacar los cuerpos. Es decir, el cañón es tremendo. Es una orografía de una enorme dificultad. Yo no estaba en ese cañón, pero sí estaba en la zona. Eneraldas, es muy difícil, era muy difícil. Ahora que nosotros hemos pedido, desde el primer momento, insistimos hasta nueve veces en que queríamos estar allí. Que por favor nos dejasen estar allí para poder echar una mano. Y eso no pudo ser. Que hubiese cambiado las cosas, no lo sé. Hay quien pide que usted comparezca en el Congreso. Yo le pregunto, UPyD y el PSOE se lo han pedido. ¿Usted va a ir al Congreso a explicar todo esto? Sí, claro. ¿Usted me ha visto alguna vez que yo rehúya mi responsabilidad? Yo le hago preguntas. Sé que siempre que le llamamos aquí viene, pero nos pagan para hacerle preguntas. Dígame, por cierto, ¿cuál es el criterio a la hora de evacuar a un español o a una persona que ha fallecido fuera y que es español? Lo digo porque tuvimos un caso de un espelólogo en Perú que tuvo que hacer crowdfunding, recaudar dinero con sus amigos, y allí el gobierno español no apareció, ni puso medios, ni puso dinero. En esto hay que ser muy honesto y decir la verdad siempre. Y en las recomendaciones de viaje, que yo pido encarecidamente que se lean siempre, se dice literalmente, tenga usted en cuenta, cuando vaya a hacer un deporte de alto riesgo, que los protocolos de seguridad son los protocolos del país donde se... Sí, pero en Marrón nos hemos ido y a Perú nos fuimos. ¿Cuál es la razón? No hay un protocolo, no hay una manera de acción. No, no, esto, es decir, digamos que la regla general es que el protocolo es el protocolo del país donde se desarrolla la actividad. Y se dicen las recomendaciones de viaje, y tenga usted en cuenta que esos protocolos y los medios con los que cuentan no son los protocolos y los medios que tenemos en España. Por tanto, tome usted las precauciones en materia de guías, en materia de seguridad, en materia de GPS... Sí, ministro, pero eso también nos lo dicen, por ejemplo, a los periodistas, cuando viajamos a zonas delicadas, o, por ejemplo, a los cooperantes, médicos y demás que se mueven en zonas de ébola, y cuando ocurre algo, yo le pregunto si el gobierno tiene un criterio. No, Cecilio López en Perú no tuvo la ayuda del gobierno. Si puede hacerse, se hace. Y créame que esto, lo mismo que... Cuando estás tratando con personas, y hay 192 países además de España, hay veces en que las cosas te salen bien, y es una profunda satisfacción, y hay veces que te salen mal, como ha pasado aquí, e insisto, te examinas todas las noches y le das miles de vueltas a ver si se podía haber hecho más. Yo le digo con toda honestidad, yo creo que el gobierno español ha hecho todo lo que podía hacer. ¿Usted se mide más, por ser marruecos, el país implicado en este tema, en el que estamos hablando de los dos espeleólogos españoles fallecidos? ¿Se mide más, dado que es un país que puede ayudarnos con el tema, por ejemplo, del yihadismo? No, vamos, yo intento llevarme bien con todos los países... ¿No se mide más, porque sea marruecos? No, no me mido más, es decir, el problema aquí no es en qué país ocurre, el problema es que hay españoles que han sufrido una desgracia, y cuando sufren una desgracia no me mido ni más ni menos, es decir, nosotros hemos hecho enormes esfuerzos en traer rehenes que estaban secuestrados en Mali, rehenes que estaban en Somalia, en repatriar a la gente que estaba en Siria, en repatriar a la gente que estaba en Yemen, es decir, cada vez que se produce una cosa... En el Costa Concordia, que nos encontramos, es decir, créanme que el Servicio Exterior Español intenta hacerlo lo mejor posible, y en estos temas, con especial cuidado, y se vuelcan en este tema, como es su obligación, pero además es un aspecto, si quiere, casi de emociones, pero son compatriotas nuestros los que están ahí.